Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Si bien la película nos trae cosas que ya hemos visto anteriormente, tomando en cuenta el tema futurista de las máquinas usadas por los humanos de forma exagerada en su vida diaria y de lo peligroso que pueden ser los avances tecnológicos si se emplean mal, logra con este thriller psicológico de acción que su historia se siente de alguna manera fresca. La historia va a lo que va sin tratar de meter historias paralelas, secundarias, aunque el ritmo puede tener problemas, ya que vamos a un ritmo bueno, tranquilo, que de repente se incrementa en las escenas de acción, para después volver a una escena más tranquila y el cambio se siente un poco abrupto. No es exagerado, no te llega a aburrir ni nada parecido, pero es este notorio cambio el que causa alguno que otro problema. Y lo mismo pasa con algunas escenas de comedia, un humor un tanto negro, pero el hecho de que vengamos de una escena de acción o de una escena de drama, de repente metan esas escenas de comedia y luego algo tranquilo o viceversa, hacen que se note ese cambio aún más. Como bien decíamos, la película no trae nada completamente nuevo, por lo que llega a ser bastante predecible, aunque aún así se esfuerza por darte sorpresas y tengo que decir que sí lo logra. Aunque para algunos no sea una gran sorpresa este tipo de cambios de giros en la trama, para la mayoría sí lo será. Y esto llega a ser tanto un punto fuerte como débil en la película, ya dependerá de la gente que vaya a verla. No se siente pesada, no se siente larga y en todo momento te hace estar entretenido, ya sea por la acción, por el drama, por la comedia, por un poquito de romance, por todos los aspectos que tiene esta película, porque me parece que tiene de todo. Pasando con los personajes, tenemos que decir que las actuaciones son bastante buenas, se sienten bastante reales en su mayoría, principalmente hablando del protagonista, que es el que más desarrolla durante toda la película. Sentimos su bonita relación con su esposa, su ira, su frustración cuando la asesinan y cuando queda cuadrapléjico y el resto de emociones que va desarrollando cuando va cazando a los asesinos. Porque aunque la película pueda desarrollarse un poco rápido en cuestión del personaje, sí vemos el desarrollo de este mismo. Si viene el personaje de la esposa llamada Asha, no tiene tanto tiempo en pantalla, llega a ser importante en la trama misma, puesto que es la razón de la venganza y su relación con el protagonista se siente natural. El personaje de Errol también es una buena actuación de un científico un tanto autista, podría decirse, asocial, que avanza a su manera viendo por el desarrollo de su compañía, de su tecnología y el cómo la puede probar en la gente. Y Stem, que es la inteligencia artificial detrás de la recuperación de las funciones motoras del protagonista, trabaja a la par con él y se siente una buena química entre los dos personajes. Creo que realmente los menos destacables y que menos desarrollan son los villanos, que simplemente están ahí para cumplir su función en la película y ya. Podría decir más cosas de los villanos y de la trama de la película, pero sería ya dar spoilers. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Pasando a otro tema hablaremos de los efectos especiales y movimientos de cámara que destacan aquí en la película. Considerando que es una película de bajo presupuesto, tenemos que los efectos especiales, si bien no son muchos los que están, están bastante bien hechos. El problema viene cuando se combinan con algunos movimientos de cámara que hace la película, que son digamos algo un tanto fresco comparado a lo que vemos habitualmente. No nuevo, pero sí fresco. Pero son ese tipo de movimientos junto con los efectos especiales que de repente no se ven bien. También no son los movimientos del protagonista, un tanto robóticos con la stem, lo ayuda a controlar su cuerpo. Y puede que no sea mucho del agrado de la mayoría. Lo mismo se ve en la mayoría de las escenas de acción, que bien podrías disfrutarlas bastante o podrías odiarlas un poco. Y hablando de otra cosa tenemos el score, que está bastante bien hecho para la película, con un toque un tanto, como habíamos mencionado, de thriller psicológico, puede ser de terror, con alguno que otro sonido pues como tecnológico, dado el ambiente futurista de la película. No se siente gran cambio a lo largo de la película en este tipo de canciones, de score, pero cumple su función como ambientación en la película. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler, vamos con la opinión personal y calificación. Tengo que decir que la película me agradó bastante, me restó bastante entretenida. Aunque soy de los que no les gustó ese tipo de movimientos de cámara, combinado con los efectos especiales. Pero llegué a disfrutar de alguna manera las escenas de acción, aunque realmente creo que no son tantas. No sé realmente si se le pueda considerar la mejor película de acción del año, pero seguramente es de las mejores. Otra cosa que no me agradó mucho fue algunos cambios en la actuación del protagonista, ya que lo vemos sufriendo de alguna manera o lo vemos enojado y de repente mete algún chiste, como habíamos dicho, de humor negro y se siente un contraste ahí. Como que no va. Pero en su mayoría las actuaciones me parecieron bastante buenas. Yo realmente la considero una de las mejores películas que he podido ver en este año. Si bien no es algo completamente original o extraordinario, se las arregla para ser algo bastante bueno y un tanto fresco. Así que tomando en cuenta todos los aspectos ya mencionados anteriormente y dejando un poco de lado mi opinión personal, yo le pongo una calificación de 8-5. Creo que es una calificación bien merecida, una película bastante recomendable y aunque pienso que es un universo que podrían explotar un poco más todavía, tendrían que hacerlo de manera inteligente para no arruinar lo bueno que ya lograron con esta primer película. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Y creo que nunca lo hemos dicho pero también pueden dar la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí, que en este caso solo son mías porque el día de hoy me encuentro solo nuevamente. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido yo soy Yalo Fonseca. Siempre espero a que alguien más se despida. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!